oye muy buenas bienvenidos a Resident Evil 2 Remake tenemos ahí el cronómetro en 1.11.58 no llevamos mal tiempo para estar bastante oxidado y bueno esta parte la pretendo hacer corriendo por eso me he pillado el spray me lo he pillado antes antes de empezar este vídeo en el otro vídeo que he hecho justo antes de éste a escasos minutos me van a pillar, me van a pillar, me van a pillar vale, aquí puedo, bueno no, no puedo hacer nada combo, 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 madre mía y yo también jugándomela vale lo que si voy a hacer es hacerme yo el platino manual en la play 5 me lo quiero hacer yo porque me gusta mucho el juego pero los trozos de los DLC a eso si que lo voy a pasarlo porque me da perecilla en verdad pasarme otra vez el modo ese de superviviente del DLC que encima gratis está divertido pero me lo pase en cuarentena ya porque mira he estado aburrido en cuarentena y me lo pase hostia que gilipollas tío es que hay un mérito que si te lo hacen con los mínimos te pedían creo que 11 movimientos o algo así y ese mérito pues la verdad es que iré a pillarlo pero bueno no pasa nada no un trofeo ni nada mira 13 méritos este es el platino de los méritos que no son todos los trofeos que hay más méritos que trofeos pero bueno es que no me acuerdo todavía como se llama a ver si lo ponen en el carnet angélica a ver lo que le han hecho que guapo tío está muy bien hecho porra creo que era Ben como se llamaba eh mira ahí lo pone ahí Ben me acabo de acordar justo ahora pues eso pobre Ben como lo deja el Tyran que la pilla de la para y y lo ha hecho lo humilla a ver aquí se puede hacer sin granada cegadora pero yo como ostia me he desequipado mierda me he puesto nervioso bueno no me he acordado del botón uy pero también hay que tener cuidado que cuando la duro de este pego un cat del Tyran osea que el chaval está un poco tolto vaya a humillado a mi tío ostia en peligro me han dejado oye en que modo lo he puesto porque me suena muy raro a mi que que me estén humillando así vale eso también me parece raro pero tampoco me he dejado a ver el Tyran como está hecho si no te preocupes te las devolvere n pero sabes que muy bien ¿Tienes la tarjeta, llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. Cuando lo escuche. Vámonos. Trofe de lluvia interminable. Hostia, tengo la llave que se usa casualmente aquí. Más no más que me la he dejado. Hostia, es verdad que se usa aquí, pero... Este acceso yo no lo tengo con el viño, es con Claire. Entonces, ¿en dónde otra...? ¿Cuál es el otro sitio donde se usa esta llave? Vamos a cogerlo, tía. Hostia, puta. Qué liada. Hostia, 19 balas. No, por aquí. Habrá que ir a través de esa tienda de almas. Dios, la puerta. Me encanta cómo se ve la puerta. Vale, no tengo la copita, que voy a combinar. Aquí hay un Mr. Raccoon, me parece, ¿no? Firmado Jill, una nota de Jill. Pero sí que aquí veo Mr. Raccoon, me suena a mí. No, 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 no. Me digas lo que hacer con mi hija. Suéltela. ¡No! ¡Espera! Aparte, sí. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? Es mi hija, joder. Deja que se bañe. ¿Eh, mam? Cariño, te dije que esperases. Papá, ya está aquí. Aquí. ¿Vale? Esas cosas de ahí fuera. Lo que han hecho. Eres Poli. Eres Poli. Tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. ¿Eh? Madre mía. Mamá duerme en cielo. ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma. Fuera. Dejándose en paz. Sabes, una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Mi misión es acabar con esta operación de barrera. Y podríamos morir. Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. O sea, se ha visto bastante o enrolla la cine. Vamos a decir. La Umbrella es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructivas. Eso explica las cosas que he visto. Por lo que has dicho. Parece el lugar apropiado. Oh, gracias. No imagino un científico aquí abajo. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? ¡Joder! ¿Un terremoto? ¡Qué demonios! Vamos, vamos, vamos a mejorar la escopetilla ya de paso. Bueno, no voy a mejorar nada porque si me muero no va a valer de nada mejor. Y tengo que volver a hacerla. Y ahora mismo no me acuerdo del patrón de movimiento del bicho ese. Quiero recordar que es la derecha, izquierda, derecha. Pero no estoy seguro. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. Madre mía, vaya vicio de media pega. Resi nivel 2, resi nivel 3 y el 7. Y vamos a salir al remake o el 4. La verdad es que me parece buenísimo que hayan hecho el upgrade este. Para agar hype mientras jugamos lo que hayan sacado anteriormente. Más que nada para jugar algo, algo de resi nivel 2, mientras. A la pibe y la granadilla. Dos granadas. Ya, yo que no uso granada. En verdad podría usarla en cualquier momento porque ya... Queda, queda la mitad de juego, mamá. Estoy un poquito más avanzado quizá que la mitad. La parte más larga es la comisaría. Dijiste que el virus transforma a la gente, no a los reptiles. Corre, estoy muy presionado de que estés entiendo. Entonces, a ver... ¿Ambrella vende a bichos como ese a quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos. Venden los virus que los transforman. Y Anet es quien crea que virus. Es este cuadrillo héroe percioso. Anet es aún peor. Anet es quien. ¿Es a quién buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Alto! ¡Venga! ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica. Leon. Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Eso me refería antes cuando decía que lo que le quedaba. Cuando tenía el traje sucio. Ahora lo tiene hasta destrozo. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Puedes correr, Anet. También cuesta puntas con él. ¡A lo que me refiero es una puntas de... Vale, L2 que está el latillo duro. Mientras que LR2 está super blando. L2 duro y R2 blando. Como que me descordía un poco. No te tires, cabrón. Ah, vale. No hay que hacer nada. Eso sí. La pillo la nota esta y creo que había munición también, ¿no? Nada, ya se puede echar, va. He perdido tiempo, ¿verdad? Cierto es. Es posible que haya descordionado el patrón de lo que quiero hacer ahora. Tengo que hacer una carrera ahora hasta llegar al objetivo. Vamos, que lo que quiero hacer es llegar al objetivo y activarlo antes de que los zombies... No, por aquí nada. Antes de que los zombies me pillen. He pasado tarde. El primer tiro ya tendría que haber pasado. Y, ¿has visto? Eso es lo que he dicho que he tardado mucho antes cuando he cerrado la puerta. Este zombie no debería de me perseguir. Ya te tengo. Siempre se te ha quedado bien con la puerta. Lo reconozco. Menudo pasado eres, ¿eh? Me pillara. No, no creo que me pille. No sé ni por qué cojo la munición si ya... Ya no tengo que usar más munición. Aquí había un... Ah, mi terracón está ahí abajo. No, no sé ni por qué. El juego nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. Pues empiezo fatal. No. ¿Puedes saber qué hay? Visitante autorizado. Su identidad está autorizada hasta 1 de octubre. Regrese antes de esa fecha. Ni a ti. ¡Basta de este juego absurdo! ¡Acabó el juego! Y has perdido. ¡Dime! ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del jefe? Teoría interesante. Si no cogeres, cogeré una muestra de Néstor. Sobre mi cadáver. ¿Cómo se ve? Dice, ¡qué pereza! No sé qué. Mejor me desmayo. Ha sido más cómodo. ¿Eida? ¡Mierda! Bueno, ya que se ha despertado este, yo me voy a pirar a dormir. Y ya, termino el juego mañana. Porque la verdad es que debería de dormir. Por lo menos me calmo un poquito la sed de Hype que me ha dado. Ya aquí en el bajo este. Le combino la pieza a la escopetilla y me pira. ¡Hala! Listo, ya voy a tomar por salvo. A ver, ya está. ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente!